Resaltar un poco que Carlos Olascaga no jugaba hace 11 meses. Después de 11 meses se ha vuelto nuevamente a Juro Profesional. Y vino bien. Vino bien, tuvo un buen inicio. Y esperamos que con la continuidad que corresponde y él la va a provocar, encuentre ese nivel que al final va a ayudar a sumar al equipo también. Mira, no nos podemos confiar tampoco. Yo lo dejo creo que al razonamiento de las personas y yo no te voy a decir si estuvo bien o estuvo mal. Creo que queda criterio de las personas. Lo que sí creo que no tenemos de confianza. Hay que saberlo proteger también. Hay que saberlo proteger a Matías. Creo que con la llegada de Las Cuagas, por ahí ya llegó un delantero uruguayo, Facundo González. Está Fabricio Cabrera que está jugando. Entró en el partido con Alianza. Son jugadores que le van a ganar esa cuota de experiencia que necesitamos también y no recargarlo a Matías. Así que bien por ese lado. También quiero destacar a todo el grupo en general, pero creo que hoy Río de Neyra hizo un buen partido. Lo que hace tiempo viene tapando bastante bien. Yo no soy quién, para decirlo, pero me parece que es un arquero convocable también. Es momento de ver las tablas de posiciones, por favor. Y ahí está el torneo clausura.